¿Dónde está el pañal? ¡Ay, qué asco! Es que fue después del Café Tacuba El Touribus Mira las bicis No, no Es un relajo de retorno a bici ¿De veras? ¿Que no se supone? Nada más puedes llegar y sacarle Sí, aún así No, no entiendes Uy, está hundido, mira Está todo Si está torcido ¿Ah, sí? Wow